No voy a mentirte, me sigue costando estar aquí, me duelen los días. Tras varios trasties, yo insisto en volver a riesgo de que me trague esta vida. Pero es esta luz de tarde muerta, es tu mirada tras la siesta, la lluvia en el monte, tus ojos azules o verte bailar. La brisa del mar, el sol en mi espalda o pelearnos por las mantas, no tener un muro ni estar tan a gusto, dejarnos llevar. Hacer las maletas de vez en cuando, solo para cambiar de cuarto, dormir en el coche, si llega la noche y oírte roncar, después volver a arrancar. ¡Gracias! ¡Gracias!